que tal vez algunas están muy ocupaditas en temas del corazón y están descuidando la competencia. Escuchemos. Empieza la semana de nominación de mujeres. ¿El equipo amarillo tiene tal vez en mente algún nombre de gladiadora o cómo entran a esta nominación, a esta semana de nominación de mujeres? Bueno, yo entro con algo siempre en mente, siempre yo planeo. ¿Tienes en mente? Yo sí, y obviamente lo comparto con mi equipo una vez, veamos si ganamos o perdemos, porque hay que tener dos estrategias, una por si ganamos y una por si perdemos las noches que toca la nominación. Pero yo estoy armándola y, bueno, ya tengo el nombre de la gladiadora roja que quisiera verla en mano. ¿Hay gladiadoras que quizás también están con un bajo nivel? Un bajo nivel en mi equipo. Puede ser que le estén flojeando un poco. Sí hay algunas distracciones que tal vez estén influyendo en algunas gladiadoras. ¿Es un poco temeroso esta semana de que pudiesen perder por esta distracción? Temeroso no, pero tampoco quiero entrar confiado, pero sí quiero entrar con la determinación de... ¿Preocupado? Exacto, preocupado para decirles a las gladiadoras que tenemos que ponernos la pila. Tenemos que seguir esta buena racha. Estamos mandando a varios rojos a la banca. Ahora hay que meterle con todo porque se toca la nominación de mujeres. Las chicas tienen que ponerse en forma, tienen que estar pendientes de lo que puede pasar en el programa día a día. ¿Qué es lo que está distrayendo a las gladiadoras? A ver... ¿Qué están pensando? Tres de nuestras gladiadoras están enamoradas, se podrían decir. Y tal vez eso les está afectando un poco. No quisiera pensar, digamos, que tal vez por no entrenar están pasando tiempo en pareja y cosas así. ¿Lo han visto? Un poco, un poco. ¿No de todas las tres? De las tres sí, he visto una, dos veces, digamos. Pero a menudo yo les digo, vamos a entrenar, estoy entrenando ya, vengan y todo eso. Pero rara es la vez que me hacen caso o vienen. ¿La situación te preocupa? La verdad sí, porque mal que mal las gladiadoras son necesarias para todo el equipo. Tanto para los chicos como las chicas, sí o sí competimos, digamos, todos los días. Si es nominación de hombres, los hombres necesitan de las mujeres para salir de nominación. Y si es nominación de mujeres, ellas tienen que pelear su lugar. Y hay algunas distracciones que tal vez estén influyendo en algunas gladiadoras. Tres de nuestras gladiadoras están enamoradas, se podrían decir. Y tal vez eso les esté afectando un poco, ¿no? Preocupado, Iván, por el tema de que tres de sus gladiadoras están enamoradas. ¿Pero por qué? O sea, ¿no tienen derecho a enamorarse o qué pasa? Yo le hago la pregunta, Iván. En la tercera temporada, ¿alguien le dijo algo a usted? A ver. Nadie me dijo nada, pero al final se vio el perjuicio que me hizo. ¡Ah! Oiga, bueno, un gladiador que ha tenido sus experiencias en el programa, él sabe. Yo estoy enamorada y estoy tranquila, concentrada. En el caso de Ronita, el concentradísimo. Yo recontra concentrado. Allá mucho el pobre. Pero, ¿usted puede hablar con sus compañeras de equipo? Porque hasta donde vemos, están entrenando, se están esforzando. Sí, sí, he invitado a varias de las gladiadoras. A veces me ven entrenando allá para que vengan, me acompañen, entrenen. No siempre lo hago, no voy a mentir. Pero he estado empezando a hacerlo desde que la competencia se puso más fuerte. Muy bien. Pero, ¿cree sinceramente que alguna de las gladiadoras esté en bajo nivel por este tema? ¿Quién? No, no es... Bueno, hoy día en el rendimiento veremos, digamos, ¿no? Porque... ¿Usted imagina o cree quién? Tal vez Vale está un poquito flojita por estar con Jorgito, no sé, por ahí, digamos. ¡Epa! ¡Epa! ¡Gracias! ¡Gracias!